Música Señores, llegó el sodero, hoy vengo igual que ayer Por estas calles queridas, donde la vida me vio crecer Vecina, llegó el sodero, con la alegría otra vez Y andar por el vecindario, porque en el barrio me enamoré Sodero de mi vida, no hace falta que te diga Tu simpleza y tu alegría, me han robado el corazón Sodero de mi vida, todo el mundo tiene un día Yo necesito tu alegría, tu simpleza y tu dolor Señora, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar Sodero de mi vida, sí señor, sí señor Yo lo espero cada día Sí señor, sí señor Señora que ha llegado Sí señor, sí señor Su sodero enamorado Sí señor, sí señor Eso, 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 mi sodero Sodero de mi vida, no hace falta que me digas No hace falta que me digas, me robaste el corazón Sodero de mi vida, para todos sale el día No hace falta que te diga, de tu dulzura y tu amor Señores, llegó el sodero, hoy vengo igual que ayer Por estas calles queridas, donde la vida me vio crecer Señora que ha llegado Sí señor, sí señor Su sodero enamorado Sí señor, sí señor Sodero de mi vida Sí señor, sí señor Carmen, yo no te vi tan brillante y exuberante como otras veces Estuve muy atenta Sí, muy atenta a la letra, muy atenta al movimiento No es que estaba insegura, estaba tan atenta a todo lo que me montaron Y tanta información en tan poco tiempo, no me estoy quejando, estoy agradeciendo No, pero ahora está en poco tiempo de ensayo La letra, la música, la entrada, el agudo Va para allá, te pones acá Se vos, me dijo el maestro Hernán, te quiero Es mucha disociación Y la disociación, la disociación tiene su tiempo Por eso... Bueno, Larry Bigu, Larry Bigu No sé por qué hablo en inglés ahora No, no, no se están entendiendo A ver qué, el puntaje de la señora Nacha Qué bala para Carmen Gracias Hoy no tuve que googlear, Carmen No, lo vi Pero no lo dije de mala Para, 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 ¿qué te voy a decir? No te lo dije de mala No me conocé Preguntale a Moria No me conoce mala No No me lo tomé mal Te conozco mala, es lo que más te conozco ¿Qué estás hablando, mi amor? Te dije, no googlees, preguntame a mí A Moria, a las grandes No grandes, yo hablo grandes de nombres Grandes de que tenemos años en esta profesión Sí Y te podemos contar hasta anécdotas De aquellos grandes de esta profesión Sí, lo tenía al lado a Oscar Le pregunté a él, estaba más cerca Muy bien Y con Roberto Peña también Que lo googleé y te vi tuiteando Diciendo, yo sí te conozco, Peña Pará, pará Sí Bien, yo noté eso Como En realidad, no sé si hoy estás mal de la voz O sea, puede ser No, no estoy mal de la voz No, 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 para nada Porque sabes, sí Dime, dime De todo, menos de la voz El tono, si bien es un tono que a ella le queda bien Hoy lo sentí que no Y siento que es más por una Por cómo se siente hoy en la voz El puntaje de Karina Hoy no es secreto, es verdad No es secreto Es un 7 también Muy bien Lo que pasó, me parece a mí Es que la pista acá en el piso Se escuchaba mucho más baja Y la voz de ustedes estaba mucho más expuesta Creo que estuvieron bien Podrían haber estado mejor Si hubiera ocurrido lo que yo digo Pero de todas maneras creo que estuvieron bien Me gustó, pero hasta ahí Porque me hizo ruido dos cosas de Carmencilia Me puse dos o tres veces O un poquito más Que me hizo mal al oído No sé bien qué pasó Viste, cuando me hace mal Me hace como un sonido de ella Diferente en el comienzo Después más o menos ahí Nada, bien Mariano siempre va a estar bien Pero una cosa como Todavía no sé cómo se dice Desabrido en latín Habemos desabritos Habemos, habemos Que no estuvo muy buenos Seis, seis Bueno, veinte puntos Para esta primera pareja Abriendo ritmo nuevamente Somos como patos, ¿no es cierto? Bueno, abriendo Sí, abro el ritmo Me gusta abrir el ritmo Este, es un desafío Porque los que vienen después Son geniales Yo pensé que No que me iba a ir mal Pero que la nota iba a ser más bajita Tuvimos mucho ensayo Yo con mi pouch Por Zoom Después hablé un poco con Mariano Pero los tres no podemos ensayar No, estoy justificando Te estoy diciendo que era ¿No lo pudiste disfrutar mucho? No, acostumbrarme Es otra manera de trabajar Yo cuando entré acá Era otra Y ahora es otra Yo estoy muy feliz Y soy una afortunada De tener trabajo La hablaba con el chato recién Afortunada Tengo amigos que se están muriendo de hambre Amigo Muriendo de hambre ¿Por qué? Porque son los amigos bailarines Músicos Transformistas Que viven del show De los boliches Que viven de las giras Y del teatro Y la noticia de lo del teatro Ayer y hoy Yo las vengo padeciendo No les voy a echar la culpa Eso Pero es una más Y todos los días es una más Estoy La verdad que estoy ¿Primer año sin temporada? Preocupada, sí Por mis amigos Por mí Por todos Pero hay gente Que yo preparo Por semana Hacemos 10 casas En vianditas Yo cocino bien Hago un guiso Y en vez de hacer para dos Para penca Hago una olla enorme Y separamos Ponemos en el freezer Y agarra el auto penca Y va dejando en cada casa La bolsa De la semana Que puede ir al freezer ¿Es artistas? ¿Es eso para ayudar? Son artistas Yo estoy muy feliz por esto ¿Y estás con el tema? No, pero bueno Con el tema del COVID ¿Estás preocupada? Paranoica ¿Cómo estás? Muy especial ¿Por qué? Por todo lo que te estoy contando No, no es por Fede Fede está muy sano Pero es mi hijo Y mi hijo me dice Dejate de joder Sé vos Dejar, sonreír No pienses más en mí Imposible no pensar en un hijo ¿Vos estás asustada Carmen? ¿O cómo lo estás manejando? ¿Por mi hijo? No, no digo con todo esto del virus El otro día que vine Viste que venía de una parálisis facial Bueno, me ha pasado todo Estaba medio como obsesionada Preocupada por mi gente Por mis amigos Y por los que no son mis amigos Por supuesto Por el ambiente artístico Hablo de los artistas Porque alguien dijo Que no somos esenciales Y si no hay una carcajada En la casa de una familia Que no tiene para morfar Y si no se pueden distraer Y olvidarse del problema Que vivimos Entonces estamos para atrás Entonces sí somos No es que no somos esenciales Somos necesarios Los que hacen reír Los que hacen llorar Los que te hacen divertir Un artista No puede faltar En la vida de una persona Hola, buenos días Bienvenidos a LAN Tenemos programón hoy Tenemos de todo Vamos a repasar Todo lo que pasó ayer En el cantando Pero antes Vamos a arrancar Con la actualidad La tenemos a Zulemita Menem En línea Zulemita ¿Cómo andás? ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Vos? Bien, bien Muy bien Gracias a Dios ¿Bien todos? Todos bárbaros Por suerte El viejo ya ha recuperado Mamá también Está muy bien Es lo importante Me imagino Que te habrás asustado Obviamente Como cualquier hija Sí, sí La verdad que la pasamos Muy difícil A ver Te agarra vos Me agarra a mí Con la edad Que nosotros tenemos Y te juro Que te deja del otro lado Y la verdad que Le dejó una fuerza Con sus 90 años Increíble Se la bancó ¿Y qué decía Carlos? No, no Él siempre estuvo Muy tranquilo Gracias a Dios Porque siempre estuvo Consciente De lo que le estaba pasando Así que Siempre llevándonos Tranquilidad De que iba a estar Todo bien Que no nos preocupemos Y sobre todo Lo que le preocupaba A él Era no poder ver A los nietos ¿No? En ese momento Después Claro Los chicos ya empezaron A visitarlo en la casa Y Y a tener ese contacto Que en un momento Me dice Mira Yo prefiero Morirme Con alguna enfermedad O lo que sea Pero no morirme De tristeza Sin mis nietos Así que Aunque sea Traérmelos Y con barbijo Y que Bueno Y ahí lo empezaron A visitar Y a estar Con una distancia Y barbijo Y todos los cuidados Pero Nada Le devolvieron la vida A papá De un segundo al otro ¿No? Bueno Eso Piensan muchos adultos mayores ¿No? Que prefieren Estar en contacto Con las medidas Con las precauciones Con todo Pero no No quedarse solo Porque Obviamente A esa edad Quieres disfrutar Todo Y hubo un momento En particular En donde se asustaron Más que en otros Sí, sí Bueno Al principio El papá Estuvo Muy complicado Muy complicado Porque Bueno El cuadro Con el que entró A la clínica El primer día Fue Fue durísimo ¿No? Tenía tomado Los pulmones Complicaba La parte cardíaca También Muy Era fría En un momento Cuando entro Me dice el médico Mira Estamos en la mitad No vemos Ni para Uruguay Es como estar En la mitad del río Ni para Buenos Aires Vamos a ver Qué pasa Y bueno Ahí la verdad Que dejé todo En manos de Dios Y nosotros Somos muy creyentes Sí Que Que nos ayudara Y que Que esté todo bien Y papá Salió adelante La verdad Y que fue su limita Lo primero que detectaron Y a Dios Poderlos tener Y por otro lado Devolverles a Dios Todo lo que los hicieron por mí Creo que los hijos En un momento Nos volvieron Padres De nuestros padres ¿No? Claro Así que Los tenemos A nuestros padres grandes Los tenemos que dar el valor Y saberlos cuidar Y acompañarlos Sobre todo ¿Cuál fue el primer síntoma Que tuvo? Fiebre? Dolor corporal? No, no Nosotros estábamos en casa Y él empezó Como un poco Como con un poco De náuseas Y con dolor de estómago Y bueno Nada Ahí fue que Que decidimos Llamar al médico Me dieron la orden De llevarlo Al sanatorio Porque bueno Estábamos en plena En plena pandemia En este momento Era Seguramente Estaban pensando Los médicos Que era COVID Y él no entró Por COVID Entró por Por un problema Pulmonar Cardíaco ¿No? Complicado Y hoy por hoy Tiene que hacer Algún tipo de recuperación Sigue con medicamentos No No Ahora Bueno Él sigue con Medicación cardíaca Que es La habitual Por su edad Por su edad Y los tratamientos Que está llevando Adelante Y por lo que Se le afectó El corazón En este momento Pero está muy bien Está muy bien Recuperó peso Está animado Él no empezó En las sesiones En las sesiones del senado Las sesiones virtuales También Así que Nada La verdad que Felices Sí Me acuerdo que en ese momento Hablamos con vos Por vía mensajes Y con tu mamá también Pero acá en el programa Estuvo tu tío Eduardo Que también están preocupados Bueno, él también es grande ¿No? Y se estaba cuidando mucho Sí, sí, sí Se está cuidando Pero bueno Ahora lo va a ver A la casa Se ven Hablan de política La verdad que Mi tío Tanto mi padre Como mi tío Son dos personas Que se dedicaron A la política Y es lindo Escuchar esas conversaciones Me imagino Son Podés estar o no De acuerdo Con sus pensamientos Y demás Pero son personas Que vivieron Haciendo política ¿No? Sulemita Sos un poco La vocera de la familia Carlitos Nair tu hermano También tuvo algunos Problemas de salud ¿Cómo está él? Está bien Nair la verdad Que está súper Recuperado También Gracias a Dios Está más ordenado En su vida Que eso es muy importante El 17 de octubre Justamente El día de la lealtad Cumplió 39 años La verdad que Estoy feliz De verlo En esta situación ¿No? Recuperando Y sobre todo Porque él tiene ganas ¿No? Porque en estas cosas No se salen Sin voluntad La voluntad Tal cual Exactamente La voluntad De salir Sulemita Ahora voy por vos Hubo en estas últimas semanas Muchos rumores De que Sulemita Finalmente Se va a dedicar A la política Se va a presentar Como candidata ¿Esto es real? ¿Es fantasía? ¿Una charla? ¿Una propuesta? Sí, sí No, no, no Me voy a dedicar Lo tengo decidido Y la verdad que Vengo pensándolo Hace un montón de tiempo Me han ofrecido Muchas veces Pero creo que El lugar Que uno puede Desde donde uno puede Cambiar Las cosas Es desde la política Hay unos intentos Por otros lados De cambiar Algunas cosas Que te duelen Que las ves Y que las sufrís Y es el único punto Donde se puede cambiar De la política Por eso Hoy decidí Bueno Hace unos días Decidí Incorporarme Y Empezar a hacer política Desde Como Desde El camino De la unión Desde El consenso Desde No 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 la discusión Sino Unir Juntar puentes Unir Que Si Si no se vuelve a pacificar Este país Como lo hizo mi padre En ese momento Que le tocó a él Que Recibió un Un país Desbastado Desde todo punto Socialmente Económicamente Y lo recibió De una forma Inexplicable Y él lo único Que hizo Lo primero que hizo Fue Yo pacifico Este país Y después Gobierno Y así lo logró Si no era imposible Que él pueda Hubiese podido gobernar En ese momento Lo hizo Y nadie Nadie le puede quitar El mérito A mi padre A Menem De haber Pacificado Argentina Le puede gustar O no Su gobierno Estar de acuerdo En algunas cosas En otras En otras Sí Como vos lo quieras ver Pero El mérito De haber Pacificado Argentina Que es El mérito Más grande Que creo Que tenía Yo y mi padre A pesar Que Él sufrió Estuvo Preso No lo dejaron Ver a su madre Cuando murió Soltó Soltó A sus A las personas Que lo encarcelaron Como Como decirte El don del perdón Es lo que hoy Necesitamos En Argentina ¿Tu precandidatura Su lemita ¿Dónde va a ser? ¿Con qué partido? Voy a ir Por la provincia De Buenos Aires Un cargo Legislativo La Argentina La Argentina Se cambia Desde la provincia De Buenos Aires Hay que cambiar La provincia De Buenos Aires Que es la mitad De país ¿No? Entonces Cuando ves Que hay chicos De siete Hay seis Chicos Que no pueden comer Es jodido ¿Vas a ser Precandidata Entonces A diputada? Perdón No te escucho ¿A qué vas a ser Candidata? A diputada A diputada Por la provincia De Buenos Aires Sí Con el oficialismo Por otro partido Mira Yo tengo Yo tengo Ofrecimientos Del partido Federal A encabezar La lista Para Diputada Hay mucha gente De la provincia Que nos quiere Acompañar Y Lo vamos A ir viendo Yo acabo De tomar una decisión Que es entrar En política Y para cerrar Candidaturas Y partidos Y demás Queda un montón Es el año Que viene Así que Veremos Por donde nos lleva No Y seguramente Lo importante Es tener La vocación De hacerlo Seguramente Con esto Que estás Confirmando Te van a llamar De otros partidos También para Incorporarte Porque tu nombre Vos sabés Que significa mucho En este país Para los que Quieren A Menem Y para los que No lo quieren Es un Nombre Que genera Muchas controversias También Vos lo sabés Y te van a reclamar Cosas de tu padre Seguramente ¿Qué fue lo que Te hizo el click? Digo Porque vos Tuviste muchos Ofrecimientos Sufriste también Mucho Por la vida Política De tu padre Pero en algún momento Dijiste Bueno Bueno En este momento Dijiste Sí Me voy a meter Sí Te voy a hacer Un comentario Sobre el tema Del apellido Yo creo que Sobre la época De mi padre Yo creo que La historia Lo va a reivindicar A mi padre Y lo está reivindicando Creo que Hoy le dan Muchísimo más valor A la época De Menem Que hasta hace Un tiempito atrás ¿No? Y lo que Me mueve Como te dije Hace un ratito Es Poder hacer algo Yo Vivo A ver Soy empresaria Tecimo Cheque todos los días Corro atrás Atrás de los bancos Tengo una Una responsabilidad Empresarial Tengo 70 empleados A los que a fin de mes Le tengo que pagar Un sueldo No vengo Como Lo comento siempre Yo soy licenciada En comercio exterior Tengo casi 50 años No vengo de Harvard Pero vengo Con Vengo de la vida De vivir la vida misma Soy madre Soy madre Casi Te diría Sola Crio a mis hijos Sola Tengo la responsabilidad De mis padres De mi empresa Y todo eso Lo aprendí viviendo Lo aprendí Al lado también De mis padres Un ejemplo De mamá Que tengo Que es Fabuloso Y también De la parte Política De mi padre O sea Creo que Experiencia En la vida Política Me sobra Haber acompañado Durante tantos años A mi padre Aquí en Argentina A nivel mundial Los reconocimientos Que se le hicieron A él O sea Es mucho Es mucho Es mucho Tiempo vivido Junto a un hombre Que es un animal Político Y en tu caso Decías recién La provincia De Buenos Aires Uno de los terrenos Más difícil Por muchas circunstancias Es una provincia Que está pasando Un mal momento Hace mucho tiempo Digamos Faltan muchas cosas Que el Estado No le ha brindado A los bonaerenses Desde el legislativo A veces es medio complicado Llegar a los hechos concretos Pero ¿Qué sentís Que necesita Principalmente La provincia De Buenos Aires? ¿Qué te gustaría Modificar De lo que hay? Mira Hace un ratito Le decía Cuando ves La pobreza Es lo que más duele Ver Y sobre todo Los chicos ¿No? Que la están De siete chicos Seis son pobres Y no comen O sea Es durísimo Uno podría modificar Yo quisiera Modificar toda la realidad Pero bueno Ir paso a paso Y yo creo que Lo que hay que hacer Es meterte Es ¿Viste? Sí Cuando vos haces Campañas O acompañaste Un hombre Como yo Lo acompañaba A mi padre Hacer las campañas Que se metía Y que hacía Y que hacía La campaña Cuerpo a cuerpo Con la gente Hoy es fácil Hacer campañas Por las redes Y demás Mi idea Es ir y meterme Y estar Y hacer eso ¿No? Sentir el problema La problemática Que hoy vive la gente Y lo que tiene Lo que tenemos Que hacer Es sentir Estar al lado De la gente Y yo La verdad Estoy acostumbrada A hacerlo Lo hice toda la vida Con mi padre Y al contrario Disfruté acompañarlo Pero en este tema Específico Por la pobreza ¿Con qué arrancarías? ¿Qué tendría que hacer El gobernador De la provincia? Lo vuelvo a decir Yo creo que Los chicos La infancia El estudio Hoy ¿Cuántos chicos No tienen conexión Para poder estudiar? ¿Cuántos? Muchísimas Los chicos De la provincia De Buenos Aires Perdieron un año Escolar Cero ¿Te gusta el gobernador? Yo creo que A ver Axel Es una persona Muy inteligente Capaz Todos lo saben No es fácil Gobernar la provincia De Buenos Aires ¿No? Pero te vuelvo a decir Yo no vengo aquí A verificar a nadie Ni al gobierno Ni al gobernador De Buenos Aires Ni al gobierno Nacional Creo que Esto fue Un momento Inédito Tomar el país Como lo tomaron También ¿No? También El tema De la De la De la cuarentena Yo creo que sirvió Porque sirvió Para consolidar Un sistema sanitario Que estaba Desgastado Pero bueno Hoy con el diario Del lunes Es muy fácil Opinar ¿No? Yo hubiese hecho esto Yo hubiese hecho lo otro ¿No? La verdad Nadie sabía Cómo iba a salir Esto de De la cuarentena Y todo lo que nos ha tocado vivir Y lo importante Es mirar para adelante Tirar puentes Ayudarnos Y sacar a Argentina Entre todos Argentina no sale más Si Argentina sigue Dividida Con odios Con rencores La idea De participar En política Hoy Para mí Personalmente Es Unión Y es la única forma Que tenemos Los argentinos Y franitos Esto yo Se lo emita Obviamente Creo en tus buenas Intenciones Pero lo escucho Desde que tengo Uso de razón ¿Por qué no se logra? Bueno La unión en puntos principales Tengo un uso de razón Pero en un momento Se logró La pacificación La paz se logra Con hechos No con dichos Sí Como lo hizo En su momento Mi padre O sea Uno puede escuchar Sí, es verdad Estás escuchando Pero en un solo momento En Argentina Se logró Con hechos Que fue En la época de Menem Sí, pero yo a lo que voy A ver Te amplío un poco Te amplío un poco El planteo Digo Siempre escucho esto De todos Los candidatos políticos De todos Los arcos distintos Gente que no piensa igual Pero nunca logran Juntarse en 3, 4 puntos comunes Para sacar adelante No sé Como bien decías vos El sistema sanitario La educación Las fuerzas de seguridad Son deudas pendientes Del Estado De siempre Y nunca logran Toda la clase política Juntarse en esos temas principales Después Pelearse por otros ¿No? Que tienen varios Para pelearse Digo Pero en los puntos centrales Que son deudas históricas Ángel Siempre no es así En un momento Lo pudimos hacer O sea Eso es lo importante Que si lo pudimos hacer En un momento Se puede volver A repetir ahora ¿Por qué no? A ver Yo creo que El presidente Es una persona Con la cual Se puede tener diálogo Y espero que Espero que lo logren hacer Entre el presidente La oposición Y Si no Es imposible A cualquier Presidente Que le toque gobernar Este país No le va a ir bien Si no pacifica Argentina ¿Y sentís que el presidente Lo está intentando? Yo creo que A ver Tiene toda la buena voluntad Y ojalá que se cumpla ¿No? Y ojalá que lo pueda hacer Pero bueno Te vuelvo a decir No es con Con Dichos Sino con hechos Y a la vicepresidente ¿Cómo la ves? Mira yo Tengo Tengo un gran respeto Por la doctora Cristina Por Tengo un cariño Por ella Porque la verdad Que ella Se portó muy bien Siempre con Con mi madre Con la causa De mi hermano Entonces Yo Te vuelvo a decir Si me decís Ella Como 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 política Es indiscutible Que Tiene un manejo De poder Que le gustaría A cualquier Político Tenerlo La pueden criticar O no Pero sinceramente A cualquier político Le gustaría tener El manejo De poder Que tiene la doctora Claro Como todo político Hay gente que te quiere Y hay gente Que no te quiere Ella tiene muchísimo Saúd al de votos Y hay que respetarlo también Y cuando hablabas Del sistema Sanitario Desbastado ¿Lo hablás Por el gobierno anterior? Por el gobierno De Cambiemos Por esa gestión? Por el gobierno Que se fue No le pongamos nombre Ni que el sistema Sanitario Estaba Estaba Literalmente Desbastado Yo te vuelvo a decir No voy a hacer Críticas Ni a los que se fueron Ni a los que están Hay que dar soluciones ¿Y con quiénes Te gustaría juntarte Para este proyecto? Mira A mí Te repito A mí me gustaría Juntarme Con Con Diferentes Ramas Del peronismo Del raquialismo De lo que sea De la gente Que tenga La misma voluntad Que tenemos Hoy El grupo Con el que estamos Con los profesionales Que estamos trabajando Sinceramente Estoy muy entusiasmada En poder Colaborar Y devolver A Argentina Todas las posibilidades Que nos dio A nosotros Como una familia Política Y olvidar Cuando escucho Porque todos Vienen A manotear A robar Ya saquemos Un poco Eso Porque sinceramente Para mí Es muy fácil Quedarme En la actividad Privada A mí me va muy bien Hace 23 años Represento Una marca De autos Que es Número uno Líder A nivel mundial O sea Me va muy bien Antes Tuve equipos De competición Tuve empresas De publicidad Sinceramente Para mí Es más cómodo Quedarme En la parte privada Y no tener Ninguna responsabilidad Pero sinceramente Creo que tengo Una deuda Por todo lo que Me dio Argentina A mí Como una hija De un presidente Sinceramente Yo Me crié En este país Estudié En este país Acompañé A mi padre A nivel mundial Por donde Por todos lados Donde fue Y lo hice Gracias a este país También Entonces creo Que es el momento Donde puedo devolver Todo esto Que aprendí Al lado de uno De los políticos Más importantes De mi carrera Zulemita Te quería preguntar Bueno Vos sos empresaria Tenés empleados Como bien lo decías Recién ¿Cómo ves la situación Actual Y cómo crees Que se va a poder Salir adelante? La situación Es difícil Es muy difícil Te vuelvo a decir Como hace un ratito Te repetía Te decía Yo Tengo Tengo 70 empleados En total Con Mis diferentes Empresas Y Es Es durísimo Pero bueno Yo creo que El gobierno Tiene que Ayudar más A las empresas A los empresarios A los que traccionan La economía ¿No? Nosotros ponemos Mucho de nuestra parte Para Para que Se pueda salir Adelante Y a veces Nos sentimos Atacados O Se estigmatiza ¿No? Al empresario Un poco ¿Cómo? Se estigmatiza Un poco A veces Al empresario Cuando también Le da Bueno Vos estás hablando De 70 familias Que viven De tu empresa Básicamente Perdóname ¿Cómo? No te escuché Que digo Que a veces También se estigmatiza Al empresario Y se lo castiga Cuando vos Por ejemplo Estás hablando De 70 familias Que viven De vos Yo digo El Estado Tiene que estar Para regular Y para preocuparse Y ocuparse De los que no pueden llegar Y a través Del subsidio O de las distintas Herramientas Que existen Pero la producción Debe estar En manos De la parte privada Y la Argentina Se tiene que abrir Al mundo también ¿No? Y que Es la forma Que tenemos De crecer Y no espantar A los capitales Que vengan Invertidos De otro país Porque tienen Una cantidad importante De otros lugares Donde irse ¿No? Entonces Creo que lo que hay que hacer Es abrir las puertas Con confianza ¿No? Zulemita Te saluda Karina Escuchándote Atentamente Cuando hablabas Con Ángel Me quedé Pensando ¿Cuál fue el click? Ángel Te lo pregunto Hola, hola ¿Me escuchás? Ahí sí Te decía Te decía que escuchaba Atentamente Cómo te entrevistaba Ángel Y pensaba Realmente Cuál fue el click Porque pobres Hay hace Un montón De años O sea Esto no es reciente No es ni de este gobierno Ni del que se fue De hecho Tu papá Tu papá Es un hombre Con una mirada Particular Sobre la política Y donde mucha gente También sufrió Durante su presidencia Entiendo que vos sos la hija Y lo ponderás Y tenés una mirada Por ahí Subjetiva Respecto de su presidencia Pero realmente Te lo digo Me llama la atención El por qué ahora Cuando hace Que somos un país pobre Hace un montón de años Digo ¿Qué fue realmente Lo que te pegó En el corazón Para que reacciones? O sea Yo soy la hija De la persona De que estamos hablando Por supuesto Pero siempre Mira Los números Siempre se O sea Es lo que te da El resultado De la cosa Con cuánto Recibió El país En pobreza Mi padre Cuáles fueron Cuál fue el porcentaje De pobreza Que le dejó El doctor Alconcín En aquella época Que O sea Con todo respeto Pero se trata De gestión Digo Por ahí La idea No es discutir La idea No es discutir Sino también Por ahí Vos podés ser crítica No, no quiero discutirlo Pero los números Se llevan Con cuánto Pero hubo mucha gente Que la pasó muy mal También Durante la presidencia De tu papá Él No podemos No decir esto Su lemita Nada más Ahí está el número ¿No? Como periodista Te lo tengo que decir Es mi obligación Digamos Hubo gente Que la pasó muy mal También Y que todavía Lo recuerda Mal Digamos A tu papá Como a otros presidentes No excepto En contra de él Te voy a decir Cuando mi padre Se fue No se fue No se fue Abuchado No se fue Al contrario Yo creo que A mi padre Empezó En una campaña De demonización Del menemismo Muchos años después Él se fue No es responsable No es responsable Porque yo recuerdo Mi padre No se fue A tropezar Te lo pongo En otro lugar Ahora que te vas A dedicar A la política En ese momento Después si hubo Una campaña De demonización Tenés que ser autocrítica Ahora que te vas A dedicar A la política Sabés que te van A dar con palos También Te van a empezar A sacar Trapitos al sol Lo sabés Diego Estás preparada Para eso Anímicamente Yo voy a poner Lo mejor De mí En la política La verdad Que si me dan Con palos Y bueno Me darán con palos ¿Qué voy a hacer? Yo voy a poner Lo mejor de mí Yo no vengo A hacer otra cosa Más Que a colaborar Y a poner La experiencia Que vivía Al lado de mi padre Te voy a decir algo Que lo dije Hace un ratito Hay muchos Que hoy Extrañan El menomismo Hay Pero cantidad De gente Y me lo demuestran Y lo sé Y la historia Lo va a revisitar Bueno Veremos Martín Sí, ojalá Ojalá Que sea Que venga Un presidente Que vuelva A poner A Argentina En pie Como la puso Mi padre Hoy todavía Creo que El campo Está viviendo De la modernización Que Aconte En aquel momento Todavía Sulemita Doctora Cristina Por el presidente Que se convirtieron Y no es que Para que le pongan Un busto a un presidente No tiene que haber Muerto O haber fallecido Sino Por la cantidad De años Que pasaron Bueno A mi padre Le corresponde Tener este busto Hace hace bastante tiempo Y bueno Pasaron varios presidentes Y no lo pusieron Y el presidente Alberto Fernández Se ocupó Personalmente De preguntar Por qué No estaba De busto Y que creía A disposición Y la verdad Que esas cosas No me permiten Ver a las personas Desde otro punto Claro, obviamente Y no desde el cariño ¿Ellos están al tanto De la candidatura? ¿Se los pudiste comentar? De tu decisión Sí, claro El presidente sabe Aparte Imagínense Salió en todo Sí, obviamente Salió en todo De la imposición Pero tu confirmación No la está dando Acá por primera vez Digo Te lo pudiste decir a ellos Seguramente La semana que viene Tendré alguna charla Con Alberto Que Además de estas cosas Siempre charlamos De un montón De cosas ¿Está pautada La reunión? ¿Está pautada La reunión Para la semana que viene? No, no En algún momento Digo En algún momento Porque ya estamos A miércoles O sea Claro Creo que el presidente Viaja en estos días También Sí, algunos temas Tiene Nada Zulemita ¿Tenés relación Con Macri? ¿Con quién? Perdón Con Macri Con Mauricio Con Mauricio A ver Este niño Imagínense Que en la época De mi padre Tanto con él Como con el papá También con varios Juliana Éramos amigas De chicas Hemos compartido Un montón De tiempo Cuando éramos Éramos jóvenes Son jóvenes Tengo relación Por parte De la familia Nuestras madres Son muy amigas También Son de la colectividad árabe Entonces nos conocemos Claro De ahí Y tengo mucho respeto Por ellos Pero Nada Con el paso del tiempo No es No es que tengo No es frecuente Hablarme todos los días Hablé con ellos Hace poco Cuando el expresidente Estuvo Estuvo enfermo Él también Llamó Debo decir Cuando mi padre Estaba enfermo La verdad ¿Tu nombre? No sé Por ahí sí Seguramente Seguramente Tus colaboradores Deben ya Viste que Los cuadros políticos Generalmente Lo que hacen Lo primero que hacen No sé si lo primero Bueno Casi te diría Lo primero Es mandar a sondear ¿No? Las famosas encuestas Sí No No sé Sinceramente No sé si me mandaron A sondear o no Pero Tive muchísimos llamados Ayer De muchas gente Importantes Que están en el mundo De la política Felicitándome E invitándome A participar Con ellos Y eso La verdad Que me llena De orgullo Porque Y además Bueno Soy una persona Pública Lo soy Gracias a mi padre A mi aprendido Con lo cual Al cual Debo con mucho orgullo Además Tenés un gran trabajo Lo que vos decías Es pacificar la Argentina Tenés creo que Un trabajo enorme Que es esto De poder unir Esa grieta Que nos está atravesando Lamentablemente ¿No? Desde hace muchos años Sí Y al tener Relación Con todos Y demás Voy a hacer Voy a hacer Lo imposible Para poder lograr Esto Porque uno quiere Que A ver Al gobierno Que le toque Que lo haga en paz Que lo haga con consenso Con Con La discusión No tiene que ser Un desgarre De 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 las relaciones Si no La discusión Tiene que Tiene que Todos tenemos Diferentes puntos De vista Pero no De la forma Que está Ahora Sulemita Bien Con ataques Con Ya hay cosas Que son Majezas Que no está bueno Sí Que ya estamos hartos También Ya estamos Sulemita Decías bien Que la situación De la provincia De Buenos Aires Es una de las más Complicadas del país Por una cuestión Demográfica Además Pero esta provincia Fue siempre gobernada Por ustedes Por el peronismo A ver La gobernadora Vidal Sí Cuatro años ¿Hasta hace cuánto? A diez meses Hasta el último mandato Pero cuatro años Estuvo También tuvo La posibilidad De hacerlo Y para todos Los gobiernos Para todos Los gobiernos Es muy difícil Claro Pero antes Hacen 60 años De peronismo Porque es una persona Que es muy querida También en la provincia De Buenos Aires Pero bueno Nada A ver Otra cosa A ver Cuando Les toca Gobernar Saben lo que se recibe Viste Esto que Ah no Nosotros no sabíamos Lo que recibíamos Hay que hacerte cargo De lo que se recibe Cuando seas gobernadora No te quiero escuchar De la herencia recibida Ni nada Hace poco Macri Un poco La autocrítica Que hizo En una nota Cuando reapareció Con Morales Soledad Dijo eso Que él tendría Que haber dicho Que le tendría Que haber dicho A todos los argentinos Lo devastado Que recibió el país ¿Estás de acuerdo Con eso? A ver Te lo dije Hace un segundo Para mí A los que les toca Gobernar Saben muy bien Lo que reciben Y los que Estamos en este otro lado Como ciudadanos comunes También vivimos Lo vivimos Lo vemos O sea No es que Uy no Me tiraron este ramo De flores Y no sé dónde La diferencia Es que los políticos Siempre la pasan Mejor que el pueblo Sule ¿Cómo? Que la diferencia Es que los políticos Siempre la pasan Mejor que el pueblo Lo que siento Es que no hay autocrítica Ya estás Ya sos política Ya estás Ya estás hablando Como una política No hay autocrítica Me parece que se construye Se construye Desde la autocrítica De decir Hicimos las cosas mal Fundimos el país No vengo de una familia Que hace arte Vengo de una familia Que hace política Sí que se equivocaron Y bastante feo Que se equivocaron Y bastante feo Sí a ver ¿Qué persona no se equivoca? Está bien Bueno hablamos De la parte que Digo vos Entiendo que estés Orgullosa del apellido Que llevas Y todos lo estamos De nuestra familia Pero tenemos que hablar Karina Karina Sí Tenemos Soy una persona Karina Me gusta Criticar Y hacer autocrítica Porque me parece Que es la manera De construir Porque si no Es como todo maravilloso Y la estamos pasando re mal Mira Karina Yo te vuelvo a decir Yo vengo de una familia Política O sea No me digas Sí los conozco hace años Vengo de una familia Política No es que ayer Te dije una cosa Y hoy te digo otra Sí Te vuelvo a decir Para mí es más cómodo Quedarme en la actividad privada Y no tratar de Quedarme con los brazos cruzados Obvio Y ver qué es lo que pasa Sinceramente Sí No tengo problemas Su lemita Y hacer esto No es que me va a cambiar la vida En ese sentido Me va a cambiar la vida Sí Si veo La posibilidad de ayudar Y poder hacer algo Lo último que te quiero preguntar Gracias por tu tiempo Sobre todo Pero te quería preguntar Por tu papá también Si él tiene intenciones De seguir en la política O este va a ser su último mandato No, no Yo creo que Mi padre va a ser su último mandato Él tiene 90 años Y al terminar su mandato como senador En el 2023 Va a tener 93 años Así que creo que Ahí se va a despedir de la política Su último capítulo como senador Perfecto Y bueno Y después Nos dedicaremos a escucharlo La verdad que Para mí Es un orgullo Como mucha gente Que va a hablar con mi padre ¿Te dio algún consejo? De todos los partidos Y todas las bateras Y de todos lados A escucharlo Sulemita ¿Te dio algún consejo particular? ¿Tu padre? Mira En estos días Estuvimos hablando Me apoyó muchísimo A que me presente A que siga Y lo que me dijo mi padre Hace unos días Me dijo Mira Lo que hagas Lo tenés que hacer Con pasión Y con el corazón Y es algo que mi padre Siempre hizo Se puede gustar O no Pero lo hizo con pasión Perfecto Gracias Sulemita Por la nota Un beso enorme Te mando un beso enorme Viste que no te plantamos Esta vez Te mando un beso Llegó el mes aniversario De Simons Lo celebramos 150 años Con grandes descuentos 40% de descuento En 18 cuotas Sin interés Con los planes Ahora 12 En todos los productos Simons Acércate a un local O compra en Simons.com.ar Mira Simons Descansa en primera clase Ya nos metemos enseguida En el cantando Va a estar Dan Breitman Con nosotros Y tenemos a Cintia Fernández Que canta esta noche Ahora nos va a contar Un poquito Cintia Que la recuperó En la cara de paño De espera Nacha Oiga atención Arrancó el mes Del cuidado oral Y junto a Colgate Lo queremos celebrar Con una sonrisa Por eso Comprando cualquier producto Colgate Y cargando El código de barras En la web Que aparece en pantalla El que está apareciendo ahora Podés ganar productos Colgate para vos Y tu familia Por un año Un año de productos Para vos Además hay miles De premios instantáneos Dale Ingresá en www.sonreinosconnecta.com Y enterate Cómo participar Sumate Porque sonreír Nos conecta Y ayer por una información Que Karina dio Acá en el programa Nacha dijo Las urracas Habló de ustedes Ah hablaba de nosotras Y no, sí, manzana ¿De qué más te cargo? No se animó a decirlo ¿Por qué no se animó a decirlo? ¿Qué nos tiene miedo? Ahora le vamos a contestar después Ya veremos ¿Querés la máxima eficacia Para eliminar piojos y lindres? Andalo seguro Zona Libre Te presenta Zona Libre Kit Instantáneo Los dos productos más exitosos del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit Elimina, repele Y evita el recontagio De piojos y liendres Ya los conocés El rojo los elimina En una sola aplicación Y como actúa física Y no químicamente Es 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces Como quieras Con el azul Los piojos Ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio Y además No daña el pelo Y es el único Que rinde realmente Hasta dos veces Y elimina piojos y liendres Como siempre Encontra Zona Libre En todas las farmacias de Uruguay Andrea, basta Ay, Dios mío Qué difícil No, tenés que ayudarme, Ángel Ante la publicidad Me haces tentar No, bueno Pero escúchame Me tenés que ayudar No, no tenés ayuda No hay chance No hay forma No hay forma Ahora usá la máscara Para pestañas waterproof De Edi Makeup Con una fórmula A prueba de aguas Hipoalergénicas Genera efecto lifting La curva Densifica y eleva al máximo Conseguila a un precio increíble Ya en unos minutos Va a estar Dan Breitman Con nosotros Repasando Se fue en una noche negra Sí Sin cachetes Con mal puntaje Los grisicolos Juraba Venía arriba, arriba, arriba Sin ping pong No quedó nada Pero antes color y reparación Al mismo tiempo Farmacolor Repair Gold 24K Farmacolor Repair Gold Y sin Formulado con oro Argan, queratina, aloe Y un ablandador de canas Brinda una cobertura extra profunda De larga duración Que repara tu pelo Desde la raíz hasta las puntas Farmacolor Repair Gold Mujeres asesinas Yo a este paso no consigo ningún chongo Malo, malo eres Y aparecen Baclini de Federico Atrás Magaldi ¿Quién tiene bien? A todos los mataría eso Van todos ahí Me encanta La verdad que las pantallas No puedo negociar eso Porque es el ritmo De homenaje al canal Lamentablemente Si no hubieran aparecido Un montón de emoticones No van cosas personales No, no Después lo puedo aplicar Igual a este paso No consigo chongo Entre rata y mundo Y mujeres asesinas Me quedé Se va a ir el 2020 Sin seguir sola Puedo cumplir De diciembre a diciembre Sin chingui chingui Ya podés entrar al convento Mirá Olvídate Bueno, pero ayer Entre otras cosas Que pasaron en el cantando Hoy canta La bomba tucumana Qué bueno Pónganme Canta Cintia Fernández Va segunda Canta Lizardo Ponce Y canta Flopi Tesouro Con el pico de estrés Cuida atrás de la amiga de Bray La amiga de Bray Sí, muy amiga de Bray Flopi Tesouro Yo no estaba estresada Tiene que explicarle algunas cosas A Cecilia Milnone A Rodrigo No Ya la están buscando por todos lados Porque parece que no entiende más el teléfono Porque se bajó de la obra Infantil Se bajó de la obra Dos días antes Y dejó de atender el teléfono Eso es lo que Me contó Hablé con el director de la obra Están indignadísimos Le habrá dicho al médico Que no se conecte con las redes Y pero después la vieron saltear En una cama elástica con la hija Al fin Hay cositas que no le coinciden Entre que te duele el cuerpo Y saltaste en una cama elástica Bueno, lo plantó una hora Si vos tenés un pico de estrés No vas a cuidar a Juanita A Luca Cien por cien Yo vivo estresada No sé, no sé Pero bueno Están A ver Están Yo hablé con el director de la obra Y están enojadísimos Tres focos de estrés Yo tengo tres focos de estrés Le invitaría a vivir un día de mi vida A ver si está estresada y sobrevive Pero ella tiene cinco trabajos No, lo raro es que Si estás estresado Sigas trabajando El estrés es muy particular Es según cada uno No, lo raro es que Si vos, de verdad lo digo Tenés un pico de estrés Lo tenés para todos Los ámbitos de tu vida No es que para el cantando No estás estresado Y para la obra así No, pero a veces te dicen A mí me parece raro Dejó las campañas Dejó el teatro Quería dar un dato Que no se tome como un dato maligno Pido por favor Si ya lo estás avisando Es porque es maligno Que se clasifican en ese lugar Después lo dicen hurraca por tu culpa En esa obra Hurraca, ¿qué te pasa? Chito En esa obra Chito, ¿qué te pasa? Donde ella se bajó Que todavía la están buscando Para dar las explicaciones La brújula de no sé qué cosa La brújula de los sueños No sé, ¿cómo se llamaba? La querían a Bray Mirá cómo la vida la suene A mí también me querían Nos querían a todos A mí no me llamaron A mí no me llamó nadie A mí me llamaron Lo que pasa es que yo no lo tenía Agendado a Rodrigo Y me atendiste No, no lo atendí Claro, porque Rodrigo Noya No solo actuó en el espectáculo Es un espectáculo Que se hizo en la rural Que finalmente se hizo Que lo hizo otra actriz La novia de Rodrigo La novia de Rodrigo Sí, la novia Belén Belén, exactamente Que tuvo que salir a hacer un toro En 24 horas Estoy informado Sí, yo no me acuerdo del nombre Por eso Pero bueno Me cuenta Milón está que arde Dejó Noya puso plata en esto No solo actúa Sino que además Hizo una inversión O sea que se enojó En noble Y Datoño Menor La eligió 300 mil pesos 300 lucas 300 lucas Para producir Esta obra de teatro No, no Se bajó el día jueves La obra era el sábado Nunca dio la cara Qué raro No, tengo unos audios tremendos Tremendos Del director de Diego Rinaldi No quería hacer las coreos Porque decía que la coreo Que le marcaba Diego Rinaldi Diego Rinaldi No quería hacer las coreos La asistente de Muscari Exactamente Sí, sí, yo he trabajado Con él Muchos años En obras de teatro Sí, desmiente todo Y me llegó un dato De que ella había conseguido Todo el sonido Todo lo que había sido luces Y que en esa discusión Se lo tiraron O sea, por la cabeza Yo te conseguí todo Gracias a mí Y me dijo, che, Ángel Puedo promocionar la obra En un corte Le dije, sí, promocionarla Vino acá y promocionó También la obra O sea, voluntad tenía Bueno, algo tiene que haber pasado Algo no le tiene que haber cerrado O no le terminara de salir la coreografía No le crees el pico de estrés Uno de los motivos Puede ser que no le terminara de salir la coreografía ¿Cómo no le va a salir una coreografía? Bueno, porque ella decía Que esos pasos no le quedaban cómodos Bueno, se cambia Mirá cómo baila Le marcaba No, para mí baila espléndido Bueno, en eso justo no Se contradicen un poco las versiones Porque Rodrigo lo que dice Es que no ensayaba Que no fue a ningún ensayo Y ahora vos estás diciendo Que ensayó y no le gustó Y hizo algunos ensayos Lo que pasa es que lo que no le gustaba Era lo que le estaban marcando Y se estresó en los ensayos por ahí Se cree mil, además Me dice el director Era un montón A mí me dijo Que no a mí, a Mariana Sino al director Que quería ser la nueva Panam O sea, que iba por todo Va por lo infantil Ahora Pero no tiene Sí, de hecho en vestuario Tenía un body Hace dos galas, creo Y fíjate que siempre tiene tapada la cola Una vez se puso como un plumero Ahí también tiene los flecos Y porque va a ser infantil Pero si el videoclip que hizo No, no es infantil Chicos Bueno, pero dijo eso Era más parecido a lo que hace Panam No, Panam no Lo que ella hace en el tema Ese musical que sacó Ojo por ojo Es más parecido a lo que hace Ay, me olvidé el nombre La ex de Osvaldo Jimena Varón Gracias, Jimena Varón Esto es el puerperio Está con una semana Este sector está muy perjuicio A mí me dura hasta Por distintos motivos Que los de Andrea Este sector está practicando Los de Andrea no los podemos contar No, los de Andrea no los podemos contar Lo mío es un puro puerperio No, no, no te busques más problemas Puro puerperio Es un año y medio No, mi amor A mí me dura mucho Hasta los dos años Yo vivo con vos en puerperio Más o menos Te conozco El puerperio eterno Pero Ángel Me gustaría Vos seguís con Flopi Tezobro La querés pisotear y describir Está vengando de la vendetta De escuchar estos audios Está vengando de que le quiso robar al marido Porque son tremendos ¿Te le pedí captura? Yo le pedí captura de la conversación A ver, Tomás, lente, tirame una audio Porque parece que Diego Rinaldi Le escribió de todo Por el WhatsApp Tomásita Fuerte Báncame, báncame Ahora vamos a escuchar los audios Que destruyen a Flopi Tezobro Y Bray colabora con eso Ya que están todos en casa Seguramente queremos el mejor mate Andreita, ¿qué hierba les podemos recomendar Que tenga rico sabor Y sea saludable? Tengo el producto ideal Cachamate mezcla de hierbas del litoral Con lemongrass O mezcla de hierbas pampeanas Con menta y eucaliptus Dos propuestas únicas en sabor Que contribuyen a llevar una vida saludable Cachamate cada uno Consumate Nos distrajimos Y no hablamos de cómo se perdió En la letra Carmen Barbieri Pero después vamos a retomar Todas estas cosas En estos meses Aumentaste de peso Y querías reducir la grasa corporal Metabolic Clat Te ayuda a remodelar tu figura Es efectivo Y está científicamente comprobado Próbalo, mira Cuando te animás a un cambio Vienen cambios más grandes Empezás a cuidarte Y comes saludable Te ves mejor Y querés llegar a tu peso Entonces podés tomar Metabolic Clat Y tus calorías Se convierten en energía Te sentís mejor Y te dan ganas de cuidarte más Metabolic Clat La alegría de verte bien Y ayer Nacha Guevara Describió como burracas A todas las chicas Le contestan Después del corte No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios Que me llaman El alma Y no para de estar Tierra el corazón ¿Saben qué? No entendí nada De lo que hicieron No, era una cosa que No logré descifrar qué querían hacer Hubo problemas de ritmo Hubo problemas Y mirá qué ritmo era la canción Y hubo problemas de afinación Así que quedó algo muy desprolijo Chicos, no sé qué pasó, pero quedó muy desprolijo Y el puntaje de Nacha Es un 5 Yo pienso que esta canción Como que requiere un poquito más De cachete, de aus, ¿no? Como hasta ahora habían elegido canciones Que se podían pilotear Por llamarlo de alguna manera Pero bien, esto es como que necesitaba un poco más Escenario tiene, la pisada me pareció que estaba bien Sí hubo desafinaciones En cachete un poquito Estuvo bien Y el puntaje es un 6 Es verdad que De la primera vez que te escuché a esta vez Vas creciendo Pero venís creciendo medio lenteja No venís creciendo muy rápido Uy, uy, uy De todas maneras De todas maneras Yo hubo momentos que Te encontré muy bien Y hay otros momentos que Desbarranca Pero estamos ahí Estamos rodeando la zona En proceso Estamos en proceso En cualquier momento Pegamos al patacán ¿Sonó la alarma hoy? ¿Sonó la alarma por momentos? No, no, a mí no me sonó Tanto la alarma hoy Pero ahí vamos Ok Mis oídos explotan Malo 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 No le gustó Malo Los oídos No, no, no I'm sorry Primero Cuatro 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 Quince puntos hasta acá Bueno, complicado Primero complicado De este ritmo Caché de Inval Comedy Vos también sentís Con frecuencia Los ojos secos Cóltex Hidra Lágrimas Que alivian el ardor Y la irritación Causados por la sequedad ocular Cóltex Ojos frescos Siempre mirá Tengo un poco de Cóltex Hidra Que vengo de una maratón Y estoy re deshidratado Larga la maratón Miranda Sí, sí, sí Me miré como cinco temporadas de corrido Gracias Sigo camino A ver si todavía me fue Cóltex Hidra Lágrimas humectantes y lubricantes Para el alivio de los ojos secos Cóltex Ojos frescos Siempre Ya nos metemos en el cantando En un minuto nada más Pero desde los 40 Comienza el desgaste De tus articulaciones Y el dolor Curflex Con colágeno tipo 2 Ayuda a la regeneración natural Del cartílago Y a recuperar La flexibilidad De tus articulaciones Mirá A partir de los 40 años Tus articulaciones Empiezan a desgastar Elegí Atacar solamente el dolor O atacar la causa Que lo genera Curflex Te ayuda a restablecer La flexibilidad De tus articulaciones Curflex Seguí haciendo lo que disfrutás Ya viene Dan Breitman En un minuto nada más Pero antes les cuento Que L'Oreal Paris Garnier Maybelline Y Vogue Te invitan a liberar Tu belleza Durante dos meses Vas a encontrar Descuentos increíbles Y participar Por un millón de pesos Y muchos premios más Carga tus compras En liberatubilleza.com.ar Y recordá que los productos De maquillaje Suman doble chance No te quedes afuera Y el otro día Karina contó acá Estábamosnos hablando De que Contó que Lizardo La estaba ayudando Ah, estábamos hablando De los puntajes Ahora me acuerdo Porque Nacha Le había puesto un 8 A Lizardo Cosa que nos parecía rara Como generosa Como demasiado Generosa Y Karina contó En una fuente que tiene Que Mega Vos sabés Que es mega Vos me podés bancar En esta Yo te banco siempre En esta fuente También te banco Alguien le contó a Karina Que Lizardo O que Nacha quería Que Lizardo la ayude Y que Lizardo La había tirado Unos tips Claro Lizardo lo desmintió Inmediatamente Lo desmintió inmediatamente Y yo le contesté Por las redes Dijo información falsa Claro Le contesté a Lisa Que si él supiera La fuente Dice la influencer Si él supiera la fuente No diría lo mismo Ojo Lisa Ojo Lisa Ojo Lisa Es el Lisa Es medio falluto Y me acuerdo Con quien hablas A quien le contaste Que es re falluto el Lisa Ah no Pensé que el Lizardo Era falluto No Es el Lisa De Karina Es como re falluto Porque se olvida Es el Lizardo Ella tiene algo Contra los influencers Ayornate querida No tengo nada No te lo fumás Perdón ¿Y qué tiene de malo Que le ayude con las redes? Lizardo Lizardo Para mí nada Karina Lizardo No te lo fumás No me cae mejor Creo que dirimimos Lo que pasaba Y está todo bien Maratea Me parece un tarado Ok técnicamente Técnicamente Perdón Parece media villa Y bueno Bueno de Sirio Bueno de Sirio Ya opinamos Dice cosas Maratea Ayer se mandó uno O sea ¿Qué pasa? Que se ponen de acuerdo Dicen Nada Al boludo Hoy te toca a vos O sea Ahí van A ver Los influencers Están sortiendo Para el cachetazo No entendiste Lo entendiste Lo de Maratea Lo dijo Como una campaña Para que no se utilice Más el mogólico No No se entendió bien Bueno por eso No lo entendiste Explicar bien Fue tendencia La verdad que Está clarísimo Que no soy influencer Ni estoy a fula En las redes Pero si Me informo Para saber De qué va La vida En la Argentina Digamos Si él quiso explicar Si utilizar La palabra Que me resulta Espantoso Que salga de mi boca Mogólico Es o no Un insulto Y el hashtag Fue mogólico No es un insulto Justamente Por eso te digo Me parece que La verdad fue una buena campaña Fue a favor de la gente Que lo usa Como el objetivo No pero perdóname Maite Ni siquiera son cosas Como para poner Sobre el tapete Para preguntarnosla Porque no Si pasa Si eso está bien o no Porque suena mal Pero hay gente Que todavía la usa Cari Como un insulto Gente grande Y adolescentes también Necesitamos que Maratea Haga un hashtag Para saber Que desde él Que es un pensador Este es el descargo De Santi Maratea A ver La pregunta Que les quiero hacer Es Que onda con que Se use tanto La palabra Mogólico Como insulto Está como resurgiendo En twitter Se usa sin ningún tipo De problema Ya lo sabrán Digo Queda ahí La dejamos pasar Como bueno Es un código de twitter Decir mogólico Como insulto Ya fue O no Supose que iban a votar Que ni tira Usar mogólico Como insulto Si quieren hacemos la tendencia Mogólico No es insulto Hashtag Mogólico No es insulto Hacemos tendencia 1 Para empezar a hablar del tema Digo Este igual es en twitter Que es mucho más picante Que instagram Que Que instagram Digamos Entonces en twitter Van a decir Que todos los que dicen Que usar la palabra Mogólico Como insulto Está mal Son unos mogólicos Eso va a pasar De hecho ayer Vieron que ayer En twitter La tendencia número 1 Era El rey es Antimaratea Un chavo me comentó El rey de los mogólicos Entonces yo Viste Busqué el instagram Para hablarle por instagram Porque me dio como curiosidad Y como instagram Es más tranquilo que twitter Le comenté una foto Le digo Vos sos el que usa Mogólico como insulto Y me responde Me descansa de vuelta El chico Raro Porque ese El chico Es de estas personas Que están en twitter Todo el tiempo Diciéndole a los famosos Cada cosa que hacen mal Y no dejando que el famoso Tenga un tiempo Para la reflexión Viste Esa gente Es de este tipo de personas Están queriendo cancelar en twitter Una vez más No tengo tiempo Me voy a comer ahora No tengo tiempo Para una repasada puntual Pero si en general Ok Así que si me quieren cancelar Buscando cosas viejas Les doy ideas Empezamos por Bueno Yo arrancaría por tweets En contra del feminismo O de las mujeres O de mi exnovia Igual lo de mi exnovia Era chiste Pero bueno Un humor que no daba Hace como 3-4 años Eso lo pueden agarrar Me pueden dar con eso Si no También tengo un video En vortex Explicando un montón de cosas mías Contando un montón de cosas mías Como por ejemplo Que de pendejo Me gustaba robar Me arranqué A ser conocido Por tirarme leche en la cara O sea Desperdiciar alimentos Tampoco está bueno Nada Con eso creo que ya pueden cancelarme Por lo menos hoy Bueno esta es la explicación Que él daba A mi me parece un debate innecesario También Hasta la altura De la vida Pero bueno Cada uno Obviamente usa sus redes Para lo que quiere Y dice lo que quiere Hay libertad Para decir lo que quiere Pero tiene que tener en cuenta También que puede ofender Por su alcance O lastimar A un montón de gente Es que los influencers En otra época Digo no Ahora actualmente En su afán de viralizarse Ser conocidos Claro Tocaron bordes Muy muy delicados Dicen o hacen cualquier cosa Claro Entonces no miden Me parece que sí Me parece que sí Pero después cuando les caen a ellos O sea hace años Que vienen haciendo mierda Un montón de gente Cuando les caen a ellos O sea sienten Que el mundo está complotado Que algo pasó Que lo quieren hacer A vos te generan bronca Como le genera mucha gente Yo también veo esta bronca Que te genera En muchos usuarios De las redes No es que es bronca Lo que me parece que es peor Es seguir el mismo juego ¿No? Como pasó con Axel Y media villa Alguien dice algo fuerte Y lo redoblas con alguien O peor A mí lo que me parece Es que sienten Que tienen derecho A opinar malamente De un montón de cosas Impunidad se llama eso Claro Después me dan a mí Pero digo No es que me quiera poner A la altura de ellos Ellos están en otro lugar El negocio de ellos es otro Yo lo respeto A mí lo que no me gusta Es la gente que influencia para mal Y vuelvo a lo mismo Santiago me parece Un pibe inteligente Que podría decir cosas más interesantes Que de hecho a veces las dice Y las personas inteligentes También se equivocan Por supuesto Pero digo Él sabe el alcance que tiene Y esta pavada que hizo ayer Sabe que va a generar un montón Capaz un negocio sea eso Generar Y no le importe qué Pero a mí me parece que ya Poner eso sobre el tapete Es desubicado La verdad me parece mal Vamos a escuchar Lo que dijo Maratea También de Martín Sirio La faraona Y la denuncia Que acá contamos Con el abogado Que inició la denuncia Ya hay 4 o 5 denuncias No de víctimas Aclaro Sino de asociaciones civiles Exacto Molestas Ofendidas ONG Con todo Lo que está pasando Alrededor De esta incitación Al crimen Ese es el delito Que se le imputa Hasta ahora Y que recién La fiscalía Va a empezar a trabajar Hay novedades de eso Así que después Si querés Les cuento Dale Pero vamos a escuchar a Maratea Podemos hablar De cuando te exigen Que canceles a alguien Sacándolo De lo de Martín Ah Le decía Martín ahora Lo de la faraona Que ahora les cuento Mi opinión sobre el tema Pero más allá de eso Cuando te piden Que canceles a alguien Que difícil que es A veces O sea La gente piensa que Todas las canceladas Son igual de fáciles Todas las canceladas Son igual de simples Para todas las personas Como che Este hay que cancelarlo ahora Listo Se cancela De vuelta Sacando el tema De la faraona Yo he pasado navidades Con abusadores He comido con abusadores Que se piensan Que la vida es tan fácil Que uno puede ir así Cancelando como quiere A veces se complica la cosa O sea He comido con gente Que me abusó a mí Y tipo Le he pasado el queso ¿Qué se creen Ustedes que es la vida? ¿A qué voy con todo esto? Que por ahí vos dirás Santi Que polémico Bueno Es mi vida Me tocó esa Que yo te la cuento A que voy con todo esto A que Si La faraona Fuese mi amigo Porque Es mi amigo Lo requiero Pero no es Una persona Que hablo Todo el día ¿Entendés? No es de mis amigos Nos llamamos perfectos Compartimos los vivos Amo lo que hace A él le gusta ver lo que yo hago Tenemos buena onda Pero no hablamos por Whatsapp Ni Ni nada Pero puede que no Que fuese mi mejor amigo ¿Entendés? Como se cree Como ustedes creen Que somos re amigos Ponele que fuésemos re amigos Y ponele que le fuese un pedófilo Que es de lo que se lo acusa ¿Por qué se lo acusa eso? Por unos tweets De él Ponele que le fuese mi amigo Y ponele que le fuese pedófilo ¿Qué se piensan? ¿Que sería fácil La intención De ser así? ¿Se piensan que sería fácil? Que aparte yo tengo que salir A las 24 horas O menos A decirle a miles de personas Lo que pienso De que mi amigo A quien amo Me entero que es pedófilo ¿Qué les pasa a ustedes? Con respecto a la faraona Me parece que Pienso muy parecido A lo que dijo él Repudiable Los tweets Que son hace un montón de años Apología A la pedofilia Lo mismo que dijo él ¿Qué sé yo? Yo la verdad Que no lo sigo a él Ni lo quiero a él Por nada relacionado A nada de sus tweets Bueno En este caso El testimonio de Malatea Es interesante Porque él fue víctima De abuso sexual Y lo cuento Porque lo ha dicho él También en sus historias Y en algunas notas Entonces tiene Otra óptica Por supuesto Quizás más profunda También que nosotros Que no lo fuimos Desconocía Que le había pasado eso Y me solidarizo Es horrible Él lo contó en algún momento Bueno por ahí Nadie ahora se acuerda Tampoco Sí sus seguidores Obviamente Pero digo Por eso es importante También lo que opina él De este tema puntual En cuanto a la justicia Andrea ¿Qué no voy a decir? Bueno Me acaba de informar El abogado Alejandro Vinítez Bueno Que estuvo aquí Haciendo Charlando con nosotros Dice Me acaba de escribir Enrique Rocha Rivarola Que es auxiliar fiscal De la Fiscalía Número 29 El juez Delegó la investigación En la Fiscalía Así que todo lo que tenga que ver Con la etapa investigativa Va a depender de ellos Me contactaron Para que la denunciante Ratifique La denuncia Y me anticiparon Que nos admiten Como querellantes Para que podamos solicitar Medidas probatorias O ir aportando Más pruebas Hay interés En investigar Porque se están moviendo Muy rápido Y nos transmitieron La preocupación Del caso Obviamente Agradece A Alam A vos Especialmente Por haber estado Acá Y haber podido Hacer la denuncia Digamos Mediáticamente ¿No? Yo quiero aclarar esto Ya que el doctor lo dice Acá le damos oportunidad A todos de hablar Los que quieren hablar Ahora Yo no estoy particularmente Individualmente De acuerdo Con todo lo que dijo Zulemita Pero la escucho La entrevistamos Maratea ha venido Sirio ha venido También los invitamos ahora Por supuesto Y no vinieron Y no quisieron Hablar en el caso de Sirio Puntualmente Hablo como invitamos Al DIPI Y no quiso Por eso vino el abogado Y una especialista Para hablar De un tema serio Cuando son pavadas En el mundo del espectáculo Bueno Es distinto Pero este es un tema Muy serio Porque como cuenta Andrea recién Empieza ahora La recolección De pruebas Vienen todas las medidas Vienen todas las medidas probatorias Y la justicia Le dio lugar A la denuncia Hasta ahora Repito No hay víctimas Que se hayan presentado Y también Van a mandar oficios A las escuelas Donde él estuvo dando clases Para ver Porque vos también Con la madre A un alumno Además ¿Por qué le hizo referencia A un alumno? A más de uno A más de uno Pero Obviamente hay un montón De padres preocupados Que sus hijos Fueron alumnos Y algo para aclarar Que es importante Porque ayer creo Que la escuché Marce de Ninsi El tema de la persona Que no se puede decir su nombre Porque ella pidió Reserva Que es la querellante Es una persona Que sufrió abuso Y que se siente Afectada por los dichos Es una mujer adulta Exactamente Que presentó Esta denuncia Nosotros hemos visto su nombre Su número de DNI Exacto Está en la justicia No quiere dar su identidad Y está en todo su derecho El nuevo Dab cuida y protege Es el único jabón antibacterial Con un cuarto De crema humectante Que te brinda La protección y el cuidado Que solo Dab te puede dar Dab, mira Eliminá el 99,9% de bacterias Sin resecar tu piel Con el nuevo Dab antibacterial Cuida y protege La protección y el cuidado Que necesitas En un solo jabón Bueno Vamos a ver Como cantó el gran Dan Breitman Bienvenido a Dab Bienvenido a Dab Bienvenido a Dab Gracias por venir Gracias a ustedes Por invitarme Muy bien Bueno La estás rompiendo en general Salvo anoche Que hubo algunas críticas Sí, anoche estuvo horrible Anoche estuvo horrible Horrible Pero venís muy bien Vengo bien Vengo bien Pero bueno Llevan los mejores elogios Todo el mundo habla de vos Y de Flor Que es una mega genia Ay Dios Es verdad Es verdad Lo estás disfrutando Sí, lo estoy disfrutando Pero cuando tengo una gala mala Pero cuando tengo una gala mala Me angustio muchísimo Llegaste y la viste No te angustes No te angustes Llego la veo Y lo veo por Instagram En el Cantando 20 a 20 Y digo ¿Por qué hice eso? Me quise hacer el gracioso Y no me salió La previa Hablas de la previa Un tema No, no tuve tiempo ¿Lo puedes cantar ahora a nosotras? Después Sí, canto lo que quieran Me encanta Este canta lo que quieran Me encanta Pero vamos a ver lo que pasó Con su canto Y con su devolución Pensando en volver Qué ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Aún no me he ido Y ya me siento solo Volver Qué ganas de volver Chicos, muy bien cantada Bueno, salvo al principio Entraste rara, ¿no? Algo pasó Sí ¿Cómo? Sí, estoy un poco Insegura No, estoy rara ¿Qué te pasa, Flor? No sé, estoy un poco sensible No, hubo el cambio de coach Le quiero mandar un beso a Pabligar No sé, estoy así, medio simboso Y un poco Nada, lo digo, ¿no? Que no pasa nada Se puede fallar Somos humanos Nos pasan cosas Bueno, después muy bien cantada Para un disco Muy bien cantada Pero no pasa nada Aquí, chicos Y eso no está progresando Eso, Adán Es una cosa que La mirada Es completamente estática No pasa Puedes decir que toda la expresión Pasa por los ojos Todo pasa por los ojos Y están como fijos ahí Y bueno, y no pasa nada Y no pasa nada emocionalmente Con las canciones Ok Hay que trabajar eso Como puedan Pero, por favor Porque si pudieran juntar Las dos cosas Serían una bomba ¿Está? Está bien Así que muy lindo Para escuchar Pero para ver Más o menos El puntaje de Nacha Para Adán y para Flor Es un Cantó Payoso Plin Plin Siete Yo pienso que nos tienen Mal acostumbrados O bien acostumbrados De repente estamos muy acostumbrados A escuchar y ver Recibir todo de ustedes Bien vocalmente Y transmiten los dos Mucha emoción Vos, Flor Sos como No sé Como muy dramática Para cantar Viste ya tu cara Drama Y tu voz Tiene llanto también Y dan lo mismo Y de repente En cuanto hay algo Que tiene que ver Con lo emocional Se siente distinto Pero no porque esté mal Sino porque viene En un nivel muy arriba Para mí estuvo bien igual Pero obviamente Uno quiere volver a escucharlos Como al principio El puntaje de Karina Es un siete también Coinciden hoy En todo con Nacha En realidad estamos acostumbrados A que ustedes tengan Una performance Muy interesantes Y vocalmente No hay mucho que decir Una entrada Un detalle Puede pasar Cualquiera de esas cosas Pero coincido que sí Que hay que Trabajar un poco más La expresión corporal Que tu cuerpo hable tan bien Tan bien como vos cantás Es decir Que tu cuerpo Se empiece A poner más cómodo Con lo que estás cantando Que tengas más entrega Que no estés tan estático Para hacerlo De todas maneras Cantan súper bien ambos Y son una de las parejas Este Que alegran un poquito La vida ¿No? Así que De este De este hermoso Cantando 2020 Mi voto es secreto Así que lo van a saber En otra época No me convencieron Pero más allá De que tu entradita Fue ahí Me parecían Como más histéricos Que no estaban En el mismo eje Los dos O no No ensamblaban Como pareja Como couple No sé Era como que vos Estabas en una islita Y vos estabas en otra Y había como cierta Histeria en los gritos Debe ser que el tema Los romanticones No van mucho Para tu estilo Pero es una pareja Que es una bomba Y a mí esta vez Me hizo ruido Me molestó al oído Te explotó Así que realmente Esta vez chicos A ver, a ver, a ver Mal Quinque Quinque No hay quince Quinque Hasta diez Cinco 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 Diecinueve Quedan ahí Bajo puntaje Diecinueve puntos Bueno y con un quinque Está cap Quinque, quinque Quedó así Me estaba observando la cara Yo me tomo muy en serio El certamen Si, si Vos te compenetrás Hasta el fondo Me están dando una devolución En la universidad Nacional Ay, te amo En la tesis Si, yo Pero aparte No lo puedo creer No sonrío Nada No podés abstraerte No podés Me da tu cara No, no, no Y los ojos Y cuando saliste Cuando sale Le digo Hacemos nota Dan Tuve una muy mala noche Me dice Tuve una noche tremenda Si, me tomo muy en serio No sé Pero está bien Si, está bien Habla de tu profesionalismo Admiro a los cuatro profesionales Y para mí es importante Lo que me dicen Pero Porque viste que muchos van Se ríen Escuchan No sé qué Boludean Pero es importante Escuchar lo que te están diciendo Porque después son los que te juzgan En la siguiente gala también Claro Si, lo que pasa es que bueno Ayer fue Era todo Todo para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Muy bien ¿Qué pasa con la mirada? Eso que te dice Nacha No, como la mirada estática Tenés ojos Pero yo venía bien Venía como progresando Hubo galas en donde estuve para atrás Venía mejor Y de repente ayer Como que hice un retroceso Entonces mi cabeza Estaba pensando en ese retroceso Pero ¿Qué es la mirada estática? No entiendo Nada fija Como que miraba a un punto No sé A ver, mírame Obviamente en las mejores parejas Lo que busca el jurado Es perfeccionarlas Claro O sea, critican del nivel de ustedes Para arriba No los critican Igual creo que a Cachete O a Lizardo Obvio Le buscan el detallito Porque la verdad Cantado estuvo re lindo Después por ahí no le transmitieron O no le gustó esa noche Porque no sé Sí, yo soy aparte de Viste que yo estaba como medio trabado Al principio Un día hiciste así Y un día me desperté Y traté de hacerme gracioso No sé cuánto Y ahora digo Bueno, trato de hacerme gracioso Y si me sale bien eso La performance me sale bien Ayer eso de ir a hacerle una canción A cada uno No me gustó Y sentí que eso me predispuso mal A la hora de cantar Lo de Payaso Plim Plim Me pareció una estupidez lo que hice Me pareció Me pareció una estupidez ¿Pero eso lo es allá? Lo que dice Nacha Nacha no estaba muy disponible ¿Pero le mandaste espontáneamente? ¿O hay algo prensado? No, no, no Lo tenía pensado Lo tenía pensado en mi casa ¿Sentiste que Nacha No estaba disponible tampoco para eso? Nacha no estaba muy disponible para cantar No le gustó el repertorio Que yo le propuse Después no me supe bien El monólogo de Moria Y ya a la hora de cantar Dije ya está Lo que acabo de hacer Es una porquería Voy a hacer una porquería peor No, te cuesta cortar Se fue derrumbando Me cuesta cortar Cortar y decir Bueno, listo Esto no estuvo bueno Bueno, vamos por otra cosa Exacto Vamos por la persona Y encima Dan Cachete se te lo llevó La cantante Y sacaron la pista La pista La pista de ping-pong La pista de ping-pong Se fue La sacaron ¿Y algo pasó con la coach? ¿No? Porque tu compañera Hay cambio de coach Por esto del COVID Cada coach tenía dos parejas Y nuestro coach Se quedó con la bomba tucumana Y a nosotros ¿Te cambió por la bomba tucumana? No, porque se quedan con la primer pareja Que le asignaron A mí me pasó lo mismo también Es por orden Sí, es por orden Por ejemplo, yo vine después No sé, en el caso de él Que ya estaba en el elenco original Segunda gala Y ya perdiste a tu coach ¿Y ahora quién tenés? Ay, a Pili A Pilar Muerta Le está aprendiendo el nombre Para esta noche Sin ti es algo Pero no, es re triste Porque vos venís Yo hice una gala Te acostumbrás Y ya te tiene la mania Imagínate él que tiene nueve ¿Son cuántas vamos? Diez? No sé, nueve, diez galas Sí, venimos laburando Y de repente Con otra persona Es otra dinámica Para trabajar Sí, sí, sí Es tremendo Porque vení laburando Con una gala Y ojo No te quiero meter más ficha Me deprime todo Me deprime absolutamente todo No te quiero meter más ficha Pero hay coach Que le arruinan la vida De los participantes Tené cuidado Por eso Bueno, hoy estoy charlando A ver si seguimos Con esta coach nueva O cambiamos ¿Vas a pedir el cambio? No lo quiero plantear Porque es un quilombo Pero vamos a tratar de ver ¿Pero no les gustó la coach nueva? ¿O sea, no les terminó de cerrar? No, no Porque tiene que haber una onza también Fue uno o dos encuentros tuvimos ¿Y no te gustó? No fluyó Tenemos con Flor ahí Un tema de que pasa algo De que no fluye No sé ¿Qué pasa? Que esto lo va a escuchar la coach Ya me voy a angustiar Me voy a querer tirar a dormir A mi casa Me voy a querer matar No, para que vine Para que vine Para que vine Y despedido de la coach Sí Chao Porque la coach está mirando No, pero Venimos laburando muy bien con Pablo Y son muchos meses de Claro De conocerte De claro Entonces viene una persona nueva A ver, nos propone algo Y no sé si nos sentimos tan cómodos Entonces estamos viendo Cual es la persona correcta ¿Qué nos propuso de diferente? La mirada ¿Qué nos propuso de diferente? No, aquí es una cuestión de feeling Claro, claro A veces parece que es onda Es onda Y a veces se notó que tu compañera No, no, no Digamos, se la vio mal Y Flor ayer no cantó del todo bien No, por eso se la vio mal Estaba cruzada, ¿no? Estaba re cruzada Sí, no le gustó lo del cambio de coach Fue muy sincera Yo le veo las caritas todo el tiempo a ustedes A veces no están en plano Y se les nota cuando pasa Sí, no No a ustedes, digo En general a todos los participantes Pero los participantes en general Sonríen Terminan No se lo toman tan en serio Jope me dijo No te lo tomes tan en serio el certamen No, tomate en serio Yo le dije ¿Qué puedo hacer para brillar un poco más? ¿Qué sabe Jope? No, bueno Pero le dije al chato Digo, ¿cómo puedo hacer? No le hagas caso al chato tampoco Bueno, no sé Ayer te desconcentraste Porque el chato te estaba filmando, ¿ves? El chato me filma, me filma Te pone mal Me desconcentra Hay que echarle la culpa a la producción Siempre que está muy bien Escúchame Ahora me siento cómodo igual, ¿eh? Podés ser angelita Me encantaría ¿Te encantaría ser angelita? Acá soy muy bien recibido ¿Vos tenés que hacer un estudio? Ay, sí No, pero hay muchos postulantes ya para hacer No, pero vos te lo ganas Mira cómo se acomodan las chicas reales Pero me gusta esto de opinar No puedo opinar de todo Pero algunas cosas sí Sí, podés opinar de todo En dos o tres días No dicen lo mismo cuando se sientan a opinar En dos o tres días opinás de todo Escúchame, Dan Más allá de lo que pasó anoche La verdad lo que se da también con ustedes Y me encanta que te pase a vos Y que le pase a Flor A ver, los que vamos así duamente al teatro Los recontra tenemos Los conocemos Pero quizás hay un montón de gente La gran mayoría Que no los tienen Viste que Moria la otra vez te lo dijo Como Moria hace teatro No va al teatro mucho Sí Y te descubrió ahí Que sos bailarín, cantante, actor Sí, sí Es una ventana importante Es una ventana importantísima Que por ahí en el bailando No lo pudiste desarrollar Pero este año sí Yo estoy súper agradecido Con la producción De estar en este programa Porque para mí es nada La popularidad Que me conozca la gente A mí no me conocía la gente ¿Qué te dicen en la calle? Y en la calle me dicen Eh, trolo Te amo No, no, no No, me felicita la gente Te dicen el nombre de la marca De la pastilla Me dicen cosas linas Me dicen Qué bueno tu monólogo Cuando llegué acá El que me recibió en la puerta Me dijo Qué bueno tu monólogo Ayer de Moria O me dicen Me gusta la canción esta Te hablan los de la puerta A mí ni o no No, no, no Bueno No, no, no Pero hay repercusión Capo El carnicero Que está re fuerte Le mando un beso al carnicero Le mando un beso al carnicero En realidad me llevo mejor Con el padre del carnicero Pero me gusta el hijo Y el hijo está ahí Cortándome los bifecitos Que le llevo a mi hermano Porque yo vivo con mi hermano Entonces le mando un beso Al carnicero Y me dice todas cosas lindas Que soy un capo Que canto bien Que bailo bien Que me exceso Pasame la cuchilla Pasame la cuchilla Un calcetoli No, no sabés lo que es El carnicero está todo tatuado Hasta parro De este barrio Al magro Al magro Sacate foto Para la próxima gala Por favor Llévalo Ya seguimos hablando Con Dan En un segundo Nada más Pero ahora les cuento Que L'Oreal Paris Garnier Maybelline y Boguet Te invitan a liberar Tu belleza Durante dos meses Vas a encontrar Descuentos increíbles Y participar por un millón De pesos Y muchos premios Carga tus compras En liberatubelleza.com.ar Y recordá que los productos De maquillaje Suman doble chance No te quedes afuera Esta noche cantan Recuerdo La Bomba Tucumana Cintia Fernández Lizardo Ponce Y Lizardo Ponce Y Floppy De soul Lizard 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 Pregúntale a Floppy Por la aurita ¿Qué le pasó? Tenemos un audio De Lizardo Ahora lo vamos a escuchar Habla de vos Y de Nachac Color y reparación Al mismo tiempo Farmacolor El revolucionario Sistema de coloración Permanente Reparadora Que encontras Solo en farmacias Mira Formulado con oro Argan Queratina Aloe Y un ablandador De canas Brinda una cobertura Extra profunda De larga duración Que repara tu pelo Desde la raíz Hasta las puntas Farmacolor Repair Color y reparación Al mismo tiempo Vienen los mismos colores Que farmacolor tradicional Bueno Y ayer Ya estábamos terminando Ya nos estábamos yendo Alcantando No sé qué Y Nacha Se acordó de algo Tuyo Kill Bill Que lo contaba antes Dijiste que Lizardo La estaba ayudando Con las redes Y que ella le chupaba Las medidas Y le ponía Mucho puntaje No era nada malo Acá en Bray Me acuerdo que contó Que Connie La estaba ayudando Que eso fue público Porque eso lo subieron A las redes Lo subió Nacha Incluso ayer Connie También le subió a Nacha Algún streaming Que va a hacer O sea que Le ayuda a publicitar Lo que Nacha hace Y Connie me bancó Pero Connie Además se dedica a eso A Connie te respaldó Connie me bancó Dijo ¿Qué dijo? Que era muy seria Yo cuando contaba algo La verdad que en general Cuando cuento algo Es porque lo sé Si no me callo la boca Así que Ok A ver vamos a escuchar A noche Le das saludos A López y a García Les mando Que te mandan Poroto No le has escrito más No le han escrito más Pedile disculpas a Poroto Si estoy lejos de las redes Pero Ok por favor Le mandan un beso Y López y García 46 mil seguidores Tiene Poroto Mira vos Y los gatos incomunicados ¿Qué pasa? Tenemos que presentarlos Voy a hablar con Lizardo Cuando venga Para que me expliquen Qué me está ayudando Porque las hurracas Los hurracos Y las hurraques ¿Cómo? Que hay de todo Me están diciendo Que yo le chupo las medias Para que me dé seguidores ¿Estás hablando De mis panelistas De mis angelitas? Yo Nombré a alguien Hurracas Dije hurracos También Dijo hurracas Debe ser Y hurracas Así que están todos incluidos Vos también ¿Pero de quién hablas? No pero No son solo ustedes ¿Qué más? Ustedes lo han dado a conocer Claro Bueno Ahora bánquense No O sea ya lo que hacemos Es de bancarlos a todos ustedes Hurracos Hurracas Y hurraques ¿De quién hablará? Bueno Me faltan los nombres Pero bueno Uníos Pero que querías largarlo Querías largarlo Estaba atragantado Bueno Este fue un intercambio amable Yo me llevo a Álvaro Pernacha No tengo ningún problema Fuimos compañeros mucho tiempo Pero a vos te odia A partir de lo que contaste Y si Si te detesto Pero yo ayer le mandé un mensaje Y todo ¿Y qué tiene que ver? Y me contestó Y todo bien No se dio cuenta Por ahí no sabe que eras vos Sí No sé Para mí hizo un general Para mí sos benativa Porque te estoy cooperando Para mí hizo un general Y no dio un nombre propio ¿Quién lo dijo? Porque claro Saben que salió de este programa Nacha Acá está La hurraca es esa Claro Saben que salió de este programa Pero no saben quién Es Nacha Si te lo contaron Te lo contaron mal Porque la verdad Que no fue nada malo Lo que dijimos No pero vos Hay una segunda lectura Si lo miraste Lo interpretaste mal No Hacete cargo Karina Pero por supuesto Si todo empezó hablando Por supuesto que me hago cargo Y digo que lo que dije es cierto Lo que le molesta es que digan Que le pone buen puntaje Porque le ayudó Tampoco nos hagamos a los inocentes Es un problema de ella Pero eso diste a entender Acá igual debatimos Que nos parecen demasiado Los puntajes de Nacha para realizar Sí Pero de todo Es solo de Nacha En todo caso Si nos vamos a poner a analizar La performance Pero vos sumaste el dato De Nacha Influenza Por supuesto que es de buenísima fuente Buenísima fuente Si no nos lo hubiera contado Ratificas Ratifico Si la justicia te llama Ratificas Ratifico Y vos sabés muy bien Y ella tiene que ratificar La fuente Ángel Si no vos ¿Por qué hace hincapié Yo no revero fuentes Ni las pido? No, pero sabés que la mía es buena No voy a decir nada Pero te van con la información Ok Te quedo tranquila O sea, no voy a develar la fuente No Ahora, también estábamos hablando De Laura Novoa Que también eran generosos Con Laura Novoa No dijimos nada Que es de las redes Ni que ayuda Ese reparo fue puntualmente De Karina A esa situación Y lo tiró como una boda Yo creo que A Nacha Algo le tocó Este comentario Si no, no iba a decir eso Aparte tiene mucha credibilidad Lo que dice Más allá de la fuente Que bueno, yo le creo a Karina Porque es muy buena periodista Digo Tiene credibilidad ¿Por qué? Tiene credibilidad ¿Por qué? Porque Nacha está incursionando Hace muy poco En todo lo que tiene que ver Con las redes sociales Y las está utilizando mucho Aprovecha sus momentos televisivos Para recordar cuál es su Instagram El de su gato El de su perro El del vecino O sea, quiero decir Está hábilmente Hábilmente Porque es una mujer súper inteligente Y rápidamente va a poder aprender Me encanta algo de Poroto Del gato de Nacha Que le pone ¿Viste qué linda está mamá esta noche? La misma Nacha Se dice qué linda No, es que tenga que hablar Es el Lizardo Nacha, querida Nacha debe estar mirando Eso es asesoramiento Vas a enloquecer con el Instagram Eso que vos dijiste Que lo va a hablar con Lizardo Cuando usted Ah, por favor Quiero ese diálogo Pero ¿Qué dice Lisa Lizardo? Lisa le dice ahora Hola a todos Hola Yo lo aclaré en Twitter Cuando lo vi La verdad es que nunca hablé Con Nacha De redes sociales Nunca le ayudé Nunca le di tips Me encantaría Igual si necesita ayuda Yo la puedo ayudar En lo que quiera Pero la verdad es que nunca pasó La única vez que hablé En privado con Nacha Fue para su cumpleaños Y ayer Que me mandó su masterclass Así que Nada Fue eso Lo único que hablé La masterclass La publicidad No es que me da clases Por WhatsApp Pero después nunca hablé De otra cosa Con Nacha Claro Le pidió a algunos Lo mismo que le pidió a Connie Le pidió a Connie Le pidió a Lizardo Que le pidió Está bien Y eso no tiene nada de malo Aún no te mandó Que promocionen A través de sus redes sociales La promoción Pero no la pude hacer El masterclass Eso Bueno Es para que lo promocionen Bueno Me mandan todos los días ¿Lo vas a hacer? No soy una ONG Que va ayudando a la gente A promocionar su trabajo Que tiene el mismo día Que Karina la princesa La invito a Nacha Que venga esta semana Se sienta acá Y acá promocionamos Que promocionamos Exacto ¿Qué está bien? Sí, sí está bien A veces el canje Que podemos hacer con Nacha Y con poroto Gracias a Joarkov Por los excelentes productos Para el pelo Que me mandan Y te quiero preguntar Dan ¿Ya tenés el próximo tema? Sí Es Ritmo Libre La Rueda Mágica de Fito Ah, me encanta Está rebueno Está rebueno Ojalá encuentres coach Ojalá encuentres coach Ojalá que pasemos Usted dice que vamos a pasar ¡Ay, no te perdí! ¿No viste los perros? Que son Pasó cada cosa por ahí Y sigue pasando Si pasás Sos candidatos Son Candipuntos Son finalistas Ojalá Tenemos cada perro todavía No los limpia nunca Sí, con los bancos Soy fan Y nosotros a vos Dan Ojalá Un día vengan con floras Y cantan acá también Me encantaría Dale Practicamos las miradas Dale Traemos al carnicero El ping pong A todo A caché A caché La voy a tratar de conseguir Aplausos para el gran Dan Breitman Que nos visitó hoy Nosotros nos vemos en vivo Encantando a la noche Y mañana Todos los días Acá como siempre En la Chao Brau 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 Aplausos para el gran Dan Breitman